Hola TVLivers, buenos días, ¿cómo vais a Nieu? ¿Ya ha venido el apocalipsis? Bueno, que no llelaba, que sobreviviremos. Mira a ti la chen como fa... ¡Eh, quita bus! Mira como fa moñacos de Nieu. Bueno, pues en esta videofatera os quiero mostrar la mía segunda casa. La primera ya sabéis que he en la Magdalena, en lo mejor barrio, la mejor ciudad, de la mejor país de todo el mundo, mundial. ¡Qué maravilloso la Magdalena! ¡Qué bien seguido, Astito, en silencio de buen rollo! Bueno, pues sí está hielada a mi segunda casa, lo que yo le clamo Chuslibol Sur, ¿vale? Astillé Chuslibol, Chuslibol, Chuslibol Norte, y aquí esta parte, pues Chuslibol Sur, lo que antes más le decían CPS, ahora le dicen Campus Río Ebro. Bueno, aquí facié yo la carrera, me fotié 10 años, fiendo la carrera, y era de 3, 10, ¿eh? ¡10, 10! ¡Todas! Me facié todos los años, Asti, fiendo la carrera porque yo quereba chupirme bien de la enchenería y aprenderlo todo, punto por agulla, ¿eh? Cómo se freba cada cosa. Oye, pues bueno, pues diez añicos que me fotí aquí, oye, un puesto maravilloso para estudiar, ¿eh? A Cascala de todo. Y bueno, pues Asti, ¿por qué digo que llei esto Chuslibol Sur? Bueno, porque Asti, hielo puen de la autovía, de Zagaya una gasolinera, y de Zagaya lo prica, lo que antes más se decía, lo prica. ¡Ay, las cosas de antes más! Ahora ya otra cosa. Digo prica, precisamente, para no hacerles publicidad, esos, que son unos boques. Bueno, pues eso, que a partir de Asti, dice, puen, principia, la baixada térmica de Chuslibol Sur, ¿eh? Que pasas lo puen, y 3, 4 grados, te calle la temperatura, ¿eh? Que aquí la chenqueiga estudiado per aquí, o que treballe, como yo, me treballo per aquí, pues ya sabe lo que llei esto. Aquí siempre, pues viene, bueno, ahora había Nieu, pero esto, oye, raro, esto no, esto no pasa. Pero siempre, pues viene, va la rosadica, ahí está, The Myteens, bien, luego, cuando ya amaneciendo, pues siempre veniva 3, 4 días antes de que llegue a Zaragoza, en Zaragoza de verdad, y se niva, pues 3, 4 días después. Y bueno, también quiero aprofitar este vídeo, ya que había un día de Nieu, que lleva así, también, la anchaquia que tengo para hacer un vídeo tan zaborrero como este, en Zaragoza. Yo recordar que en el Colegio de Mosens, entrad en el blog, barreno.blogspot.com, y billez las historias de lo Colegio de Mosens, bueno, pues en lo Colegio de Mosens, nosotros teníamos un día de Nieu, un día, un puto día, ya sabéis cuánto nieva en Zaragoza, no neva una puta mierda, y eso, teníamos un día, ¿qué faciaron? ¿Anular las clases hasta que podése nos vaisar a chugar topatio porque ya éran los críos de 10 años y queriéramos chugar con la Nieu, que no la habíamos visto en la puñetera vida porque vivimos en Zaragoza, que no neva nunca? No, a ver clase de no sé qué chorrada, qué fea, no sé si se veía, pues del Nino Chesús, o bella mierda de los Mosens que nos contarían. Bueno, pues eso, reivindico que la chen que si haz profesor y profesoras y maestros y maestras y todo eso, que dices, vais a los zagastas o los patos y que chuguen una miqueta y que se saquen los miedos a la Nieu, que si no den pues, pues la chen se estozola y ay, que nevao, que nevao, y que nos morimos todos en Zaragoza y no podemos salir de casa. Bueno, pues eso, que no llegue la va, que llegue Nieu, que vais en los zagals y las zagalas y que chuguen un rater y que por un día que no fallan cosas, pues oye, esto, esto es educativo también, educación. Mira que más joda, eh, 10 años, que mierda carrera. Venga, que vayga bueno, te divilivers. Chusdibol sur, un tanto.